Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Hola que tal gente de Pereira, somos la amenaza paisa tinto y pintadito y queremos invitar al sitio más espectacular al mejor restaurante de Colombia, al arriero colombiano donde venga y encontrará la mejor variedad de comidas típicas colombianas lo recomiendan tinto y pintadito la amenaza paisa Pero ya saben amigos que el arriero colombiano es el mejor sitio en la ciudad de Pereira le hacemos la buena trova, esto es una tradición el arriero colombiano con la mejor atención los invitamos a todos pa' que la pase bacano ya saben que lo esperamos en el arriero colombiano el mejor restaurante del arriero colombiano todos para el arriero colombiano primer dardo mi mamá no me lo va a creer para verdades el tiempo doctores tiene la santa madre iglesia cada día tiene su afán esos que en el instituto de movilidad o secretaría de tránsito como lo quieran llamar vociferaban de este periodista chismoso, naguetas, mentiroso, es falso, eso es un pasquín, patatín patatán hoy tienen que estar con la cabeza donde ya sabemos metida entre que vainas porque acá no decimos mentiras aquí nos acercamos a la verdad porque hablamos con objetividad me da mucha pena Ana Rocío Arango este medio de comunicación lo dijo sobre la corrupción que había allá los errores a borbotones a mañana, tarde y noche no me voy a reír porque no me gusta reírme de los malos momentos de las personas pero ahí está por la boca muere el pez 15 años de inhabilidad destituida del cargo de igual manera para Mario Leonosa ese no le pasa no le crean a ese chiquitico así decían y también se fue y no puede ser candidato a la asamblea que era su sueño la hermana de Ana Rocío pagará, purgará también la sanción más una multa de 50 salarios mínimos algo así de 30 y pico millones problema de ellos donde lo sacan y en el segundo dardo les voy a contar algo más delicado de la Secretaría de Movilidad nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aquí no decimos chismes ahí está el resultado ahí está el resultado las cosas mal hechas en el Instituto de Movilidad y después no digan que me lo inventaba ay Dios segundo dardo ¿qué es lo que usted quiere decir gato de tienda? pues bien miren esta perla me vinieron a contar pero no cositas malas de ti sino uno lo que ya denuncié la corrupción de algunos guardas que continúan con carros piratas dos el cartel de las licencias de conducción de por comparendos de embriaguez ya lo denuncié hace como 20 días un mes por aquí les entró y por aquí les salió pero no fiscalía ya tiene en el ojo del huracán ya tiene listo y pillado a un ex funcionario que entra en proceso de investigación y en cualquier momento Tim Marín de Lópingüe le van a echar mano y procuraduría en próximos días se pronunciará de otro pez gordo de los guardas de tránsito nada que ver Darío Acosta con el tema de las extras personajes que les pagaban 600, 700 mil pesos de meras extras y no las trabajaban es decir firme acá y hasta luego vida mía lo que viene en tránsito ese sí que va a ser bueno tercer dardo sigo más ojo con la lotería del Risaralda una dama no recuerdo el apellido sí, sí, sí ya de apellido Muñetón creo, creo que es hermana de la doctora Lina Muñetón creo es jurídica también se viene tremendo escándalo allá en la lotería del Risaralda que va a salpicar a más de uno y este medio de comunicación también lo dijo el año pasado de creo que fue de un sancocho y de otras cositas más amanecerá y veremos más de uno va a estar untado va a quedar oliendo a cebo cuarto dardo a cero posición leal fiel con respeto solidaridad con la comunidad esa la aplaudo yo pero hacer oposición porque no les dan coimas porque no les dan mermelada porque no lo tienen en cuenta esa es la que no me cuaja y estar de gobiernista por los mismos conceptos anteriores tampoco me cuaja ¿a qué me refiero? Álvaro López García partido de la U Gabriel Montoya opción ciudadana Gonzalo Vélez partido liberal y Gloria Álvarez partido de la U pregunto pregunto si es por ustedes hoy Balboa no tendría nada porque ustedes dijeron N.O. a todos los proyectos que pasó el alcalde Jorge Iván Pulgarín es decir ustedes son nombrados por la comunidad ¿para qué? para que los defiendan para buscar desarrollo para buscar una mejor economía para ver un municipio distinto próspero y ustedes están como el cangrejo los concejales cangrejo de Balboa quieren ver a este municipio para atrás por eso a todos le están echando tijera vaya 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 hasta cuando tendremos estos concejales diciendo siempre no solo estoy preguntando ¿por qué no los tuvieron en cuenta? ¿o cuál es la razón real para que ustedes hoy no respalden iniciativas de progreso y desarrollo para el municipio de Balboa? Quinto Dardo Opción Ciudadana se revolucionó a nivel nacional ahí les voy a mostrar el documento donde se certifica se dice se expresa se esboza se acota que no pierde la personería jurídica a nivel nacional este partido y eso lo hace el secretario general de la honorable cámara de representantes Jorge Humberto Mantilla Serrano acto legislativo 11 de mayo de 2017 por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de la estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y dudadera donde decreta que Opción Ciudadana no pierde la personería jurídica 1 2 recuerdan ustedes que María Irma Noreña también fue nombrada en uno de los comités o o mesas directivas a nivel nacional y hubo esta fiesta pues bien esta vez no hubo fiesta Adriana Londoño del departamento de Risaralda acaba de quedar en la mesa directiva a nivel nacional de Opción Ciudadana y 3 esta si es de replay pero esa se las monto en por fuera del blanco para que ustedes vean lo que le viene a Opción Ciudadana y a un amiguis de los amiguis de nuestros amiguis en el blanco el alcalde Juan Pablo Gallo Maya apertura de las fiestas de Pereira espectaculares van a estar lo había dicho en días precedentes en días anteriores actividades deportivas recreativas lúdicas culturales rumba chupe muy bueno por el alcalde Juan Pablo Gallo las del año pasado fueron muy buenas espero que las de este año también sean mejores y tengan en cuenta el talento pereirano no olvide pantallas LED Pereira José Noel Amaya presta un servicio espectacular de sonido audio y video las mejores pantallas del eje cafetero son de pantallas LED por eso el alcalde lo tiene en cuenta así sea para cosas chiquiticas pero lo tiene en cuenta y en Riseralda creen en pantallas LED en el blanco el alcalde Juan Pablo Gallo con las llamadas fiestas de la cosecha la peligrosa la peligrosa todos me dicen que eres una mentirosa la peligrosa la peligrosa pero que hablen a mi eso no me importa bueno las citas para este próximo viernes 17 de agosto en el sector mamarrumba en la badea donde estaremos exponiendo lo mejor de la música popular y el sentimiento de Aleja la Ana Gabriel colombiana Diana Marín interpretando lo mejor de la música popular de Paola Jara y Franci y este humilde servidor Nadir Martínez 100% cafetero con su nuevo éxito La Peligrosa no te lo puedes perder a partir de las 7 de la noche allá te esperamos por fuera del blanco lo demanda un señor ahí van a ver la carta hablo de Pablo Giordanelli buscan la pérdida de investidura por doble militancia y esta vez no puede decir no porque en una transmisión en Expo Futuro cierto día del mes de X creo que fue noviembre o diciembre o este año no recuerdo bien para cámara sí para senado estuvo Diego Patiño Mariles Carlos Humberto Izaza y ahí estuvo sacando pecho y diciendo voy firme con el partido liberal y no podía ir firme porque él era o es actual concejal de opción ciudadana si esto prospera Pablo Giordanelli en lo que menos de que en lo que canta un gallo se iría del consejo municipal de la perla del otoño estoy informando estoy solamente informando por fuera del blanco bueno para el mamón no hay ley se patració Álvaro Uribe Vélez a la renuncia del senado de la república y seguirá en la bancada del partido centro democrático es decir Uribe diría aquí estoy aquí me quedo tiene todo el derecho por fuera del blanco continúo sigo ole tiene que ver algo el concejal Carlos Mario Gil con la la administración o coadministración dicen supuestamente presuntamente de la invasión de un lote en Perla del Sur Bellhorizonte contigo a la cancha sintética la que él promulgó solo pregunto tiene que ver algo el concejal Carlos Mario Gil porque el que lo administra es un joven de apellido Gil y dicen que es el hermano lo grave del caso es que Carolina González en su momento nunca hizo nada invasión de un lote del municipio y además eso preocupante pero esta si es una de replay 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 doctora Karen Sape Fabián Hurtado estuvo en el CISBEN como el director de digitación ante el DNP si eso no es un problema por qué razón cuál es el motivo ojo cuál es el motivo para que usted lo cambie de la noche a la mañana y meta otro solo pregunto algo tiene que ver dos doctora Karen Sape la María Elena Betancur funcionaria que usted dijo que no era de la Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio trabaja en el CISBEN su tía la honorable la dignísima hoy concejala recién llegada del partido de la UMI Betancur si puede acaso no podría existir el conflicto de intereses acaso ella con el CISBEN no podría favorecer a los amigos y seguidores de Mirley Betancur solo pregunto doctora Karen Sape como usted no sabe se hace o no sé qué más hasta cuándo será que todo lo hacen a espaldas suyas quiero una respuesta como Pereirano doctora Karen Sape Secretaria de Desarrollo Social y Político como para usted todo es normal yo quisiera saber si lo anterior es normal seguimos creciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego tiro al blanco con James Amaya Alvarán